Confiñense, a la una, dos, hey, pero hay que hacer pared bien el castigo, es que desde el talón hasta la punta del último dedo, es que hayan seguido fijamente a los dos, no es una buena, bla Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal, estamos con un nuevo video aquí en el canal, estamos con un nuevo video aquí en el canal Esta vez tenemos un video bien chingón, guichín chiquitín, por lo particular a mi me encantan los retos y los castigos Ya tienen que ver este video, viene la trilogía para cerrar ya en esta sección El si te ríes, pierde tren, no mames, va a estar cabrón, los castigos están chingones la verdad Están chidos, algunos se repiten pero es que no los podemos dejar de sacar porque la neta son fuertes esos castigos Y son de los más divertidos Para eso también tenemos a nuevos integrantes en el si te ríes, pierde, viene el jeforro que no ha estado en el si te ríes, pierde El jabalí tampoco El jabalí, viene falcón Y pues ahora va a estar más divertido y más complicado, vamos a ver si que pareja aguanta no hay Y bueno, la dinámica va a estar así, vamos a hacer equipo 2 contra 2 negadín Ejemplo, mi equipo negadín chiquitín, ganamos, nos salvamos de los castigos y el equipo perdedor se queda a enfrentar a uno nuevo Mala, va a estar más cabrón esta vez Va a estar cabrón, va a estar una pequeña ruleta, veremos quién es el más chingón que equipo aguanta más Y pues vamos a ver negadín chiquitín este videazo que se va a hacer con todo el crew No manches, imagínate, si yo pierdo, si estamos de equipo tuyo y perdemos y perdemos y perdemos, no mames, vamos a perder, madre Pero bueno, le demos, le demos, güey Así que negadín sin más que decir, comenzamos Está calentando, ya está calentando ¡Avante! 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 ¡No! 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 No me rías y mira ese pendejo como está esta estrategia, madre Acabo de salir de bañar Ey, ya está listo para el si te ríes pierde, ¿sabes? ¿Puedo salir así? Sí, no importa A ver, de una vez Sí, amigo, ya sé, ya sé que dice ¡Ay, Dios mío! ¡No sé qué, Dios mío! ¡No sé qué, Dios mío! ¡Pero sí! Vamos a hacer el si te ríes pierde 3, la trilogía de Somos Cacahuates No puede salir del baño, mira ¡Ay, gárgola! Tía Ese es muy anciana para esta tecnología ¡Tiene seguropatía! ¡Quítale una cosa! Ahí está, ya, ya ¡Ay! ¡Ay, gárgola! ¡Gárgolísima! Tenemos una superestrella ahora ¡Pues bueno, amigos! Les vamos a mostrar los castillos que hay aquí Como ven, hay varios, varios castillos que hay aquí Que hemos... Este... ¿No? Y, pues, bueno, amigos Así es, así que va a estar bueno, va a estar bueno Ya hace rato lo puse, güey No mames, Falconi ¡Cochino! 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 No creo que lo hagan, ¿verdad? Pues, no sé, tal vez La TV y el poncho, ¿verdad? La TV y el poncho La TV y el poncho ¿Cómo quieres que nos riemos? Y ya sabemos que viene, que hay castigos ¡Ah! ¡Pues vienen los castigos! Tú, como así, con Jorge y Falconi ¿Por qué? Con ese güey siempre me toca perder, ¿no? ¡No! ¿Quieres ganar, no? ¡Eh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ya todas las cien de equipo! ¡Ey! ¿Pero dónde está el Jorge y P? ¡Ey! ¡Me va a levantar López aquí! ¡Está durmiendo! ¡Y se va a levantarlo! ¡Venga! ¡Venga, la dulce va a darle un peso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Chulo, mi padre! Algo romántico Como levantas a tus hombres, tus mayates en la cama ¡Oye! Ya viste como para las copas ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya como se le marca la vena en la frente! ¡Levántate! ¡Ey! ¡Te ríes! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente un equipazo, güey! ¡No vas a perder! ¡Vente, güey! ¡Vente! Bueno, amigos, aquí están todos los equipos con el jabalí la trastornada de la tebea el gato vlog el mayatísimo el poni y el gadín chiquetín y el desmadrado el jeporro Amigos, mi equipo es el gato vlog ¡Wow! ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! ¿Quién eres, güey? ¡Mapi, mira! ¡Mira! ¡Los chicos filmes! ¡A ver! ¡A ver! ¡Me eligió a mí! ¡Milagro que me eligió a mí porque nunca! ¡Siempre es Jorgeis, Jorgeis! ¡Y ahora me eligió a mí! ¡Para que ese pelado se ríe, por favor! ¡Se ganó una chupada! ¡Una chupada te ganaste! ¡Pero de c***! ¡Pero de c***! Tía, ¿les tengo que más? ¡Ah, güey! Yo me voy por lo grande y por lo bueno, pues ¡Diablo, señorita! ¡Me voy con el jabalí, señorita! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mira, mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oy, que el jabalí va con todo, tía! ¡Todo con todo, güey! ¡Ten cuidado, güey! ¡Le vas a reventar! ¡Ah! Pues, Jorge, nada. Le toca con mi papá. Ya no hay más. Jorge, con mi jefe. No se despiden del canal. ¿Por qué? ¡Comenzamos! Pues, bueno, amigos, vamos a empezar el video. Ya he visto que estás usando algunas. ¡Nada! Es de trampa, güey. Vienes. Así despierto yo, güey. Gripa colombiana, be verga. Yo también voy a hacer mi táctica, be verga. ¡Ay! Ese eres el más chistoso, güey. ¡Ay! 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 Mira cómo hace. No, pero es que gana es ese, güey. Es que vos robés sin lentes, eh. No, 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 no. Sin lentes, sin lentes. Bueno, amigos, vamos a hacer un disparejo para ver qué líderes se van a enfrentar. Que pasen los líderes de cada equipo. Venga, venga, venga. ¿Pero, pero, tijero? Disparejo. Una, dos, tres. Disparejo. 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 Tio Beto. Venga, 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 venga. Amigos, los primeros equipos que se van a enfrentar será el equipo de Tebea y el equipo de Falcone. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. A la cuenta de tres, empieza. Si te ríes, pierde tres. Una, dos, tres. Ya se ríos, ya se ríos. 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 No, ya se ríos. Ya se ríos. Bueno, amigos, es un momento de que el equipo perdedor meta la mano en la tómbola chingona que tenemos y saque su castigo. A ver, Boncho, venga. ¿La tebea o tú? ¿Quién va a sacar el castigo? La tebea que está salada. ¡Harinazo! Pues bueno, amigos, les tocó harinazo a la tía Tebea y al equipo del Jabalí. Te puede lucir muy chido, así que no tengas cuidado porque no van a tener cuidado contigo. Así que... Dale a él porque él por martel lento, ya viste. Ahí está, ahí está. A la tía Tebea primero. ¡Ay, no vaya a él! Se me está ocurriendo algo, vea. Pongas así los hombres. Que se pongan las dos caras. Ponte las dos caras juntas. Ponte las caras, vale. Yo también cuento, güey. ¡Ah, ah, ah! Sabriste, Diosito, está enojado. ¡Eso es malo! Tía Tebea, perdóname. Vale, tres. Casi los hombres... ¡Ay, no vaya a él. ¡Ay! ¡Ay, no vaya a él! ¡Ah, no, vaya a él! ¡Ay, no va, vaya a él! ¡Ahhh, no, vaya a él! ¡Ay no, va a él! ¡Ay, no, va a él! ¡Que mi madre! Hey Wicho déjame decirte que se me va a poner más cabrón, mira, mira su cara de la gargolísima wey Los rayos, los rayos, los rayos, sabe que ese castigo no fue digno para ti Va el equipo de Winguichín Chaguetín contra el equipo de Jorgeis y Don Betito va a estar cañón Va a estar cabrón, eh Amigos aquí está el experto del si te ríes pierdes, mi tío Beto, mi respeto, o sea él no se ríe para nada Va a caer pendejo, si no se va a perder Ey pero, ey no mames otra vez de verga con tus trapas wey Otro es limpio papi Que comience, a la 1, 2, 3 No, sóplete wey, esta pesa la boca, mierda ¿Y ese perro que pesa? Aguanta, 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 aguanta El perro, el perro, el perro, el perro, el perro No pagues, no se vale wey Ya dejaste a la perra de mi vecino wey, gané Ya se hallaste wey Te la rifaste pantera Y yo estaba con el más difícil wey, ¿dónde no? Lo vi de rojo a los dos perros y ya lo vi Ah no, porque el Jorge traía trampas wey Pues si, por eso yo estaba más concentrado wey, perdí Y otra cosa amigos, este wey iba a meter en la pesta la boca a ajo No se porque estoy comiendo ojo wey Es para desparacitarte ¡Listo, güey! ¿Con cuántos hombres estuviste ayer? ¡Amanes! Fue noche de loralazo Pero que fue la primera vez en mierda, güey ¡Fue lo mismo, güey! Representa al equipo con honor, güey Este hombre está acostumbrado a estar... ¡Franc, güey! ¡Franc, güey! ¡Está de mucho lado, me va! ¡Estoy de inmierda! ¡Pérate, mierda! ¡Yo lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! Es que me bese nada más, güey ¡Bésame, bebé! ¡Ya, váseme, ya! ¡Ya, váseme, ya! ¡Ya, váseme, váseme! ¡Miguitos, miguitos! ¡Vamos, güey! ¡Ya, váseme, ya! ¡Ya está la lengua miseriamente! ¡Se va a rifar! ¡Se va a rifar! ¡Perdón, mía! ¡Se va a rifar! Bueno, amigos, vámonos con la siguiente ronda ¡Ah, está muy cabrón esto! Ahora va el turno de los que van invictos Va el equipo de Falconi Contra el equipo del Nuegadín Chequetín A ver qué tal lo hacen ¡Ay, demasiado cuidado! ¡En serio! ¡Así que venga! Vale, amigos, llegó el momento de la tercera ronda Acérquense un poquito más a su silla, por favor Así que fíjame a los ojos Y que gane el mejor A la ronda 3 ¿Preparados? Preparados ¡Preparados! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Así deben de estar todos callados, mierda Sí Hay concentración Sí, puede ver que Se ve seriamente El mío, güey ¡Pinche chucho! Amigos, el equipo perdedor fue el... ¡Chiquitín! Hay que admitir ¡Maldita Karen! Saca tu castigo ¡Tu perdiz! ¡Yo saco de castigo! ¡Vá, brú! ¡Vá, brú! ¡Sácalo, brú! ¡Vá, brú! ¡Vá, brú! ¡Venga, venga! ¿Qué te tocó, qué te tocó? ¡Ajo, bajo, bajo! ¡Aaaah! ¡Limón con cártero, güey! ¡Aaaah! ¡Ojala! Sí, perdimos ¡Vale! ¡Completo, güey! Y todo lo deben comer ¡Venga! ¡A la repud! Sí ¡Si! No tan malo ¡Fibra! 3, 2 todo 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 masticala técala tiene que dejarlo molido tráguenselo no me estés bien dura si wey eso venga venga es amargo wey venga venga es buena para la garganta wey como va ya casi? vayado no se la vaya a comer no tiene nada no tiene nada arde toda la boca venga venga vamos con la siguiente ronda caben los papelitos amigos asi que a la siguiente ronda el equipo invicto de Don Benito y Jorgeis contra la gargolísima time y el jabalí la cuenta de 3 1, 2, 3 hay concentracion hay concentracion hay concentracion hay concentracion hay el disney está el poncho te digo ahhh estaba haciendo las muecas asi como que eso era para perder y el falco eso ahhh perro pinche falcon y tramposo puto voy a sacar su castigo tia a ver la mierda la mierda no mames la mierda hay que hacer valer bien el castigo desde el talon hasta la punta del ultimo dedo a mi me echo el pie que forro wey a mi me echo el pie que forro wey a mi me echo el pie que forro wey el pie que forro la mierda ahhhh 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 ayy es que hace paso la perra ayyyy como la otra ayyyy es el turno del poncho ayy es el vivo que el ahhhh ahhh ahhh ah no ¡Susupadura! ¡A ver, vamos! ¡Al mismo pida el avión! ¡Al mismo pida el avión! ¡Me tragaste las olivas de la tía, tío! ¡Con sabor a látex! ¡Puta madre! Bueno amigos, viene en la siguiente ronda el equipo del Huichinchaquesín contra el del Falcon y vamos a ver quién gana contra Estusense y vamos a pelear a donde contra Estusense ¡Oh! Te vas a disfrutar con el master, güey, el jefe porrazo, güey ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Pueden hablar! ¡No pueden hablar! ¡A la cuenta de tres! ¿Están preparados? ¡Ya, ya Jorge, ya! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Jopy's a la verdad! ¡A verga, Vicente! ¡A verga, Vicente! ¡Qué dueño, eh! ¡Me ha perdido, hijo! Sabes que... El que porra, lo que tienes que empezar a hacer así. Ya igual pierdes. ¡No! ¡No! ¡Se la peló porque le ofreció con un master en seriedad! ¡Venga, venga! ¡Se la peló doble! Dale, bicho. Falco, venga. Ya lo voy a hacer. Ya venga. Ya. A ver si. Lenguetazos en oreja. No, espérate. Yo voy a la mierda o tu me vas a la mierda. No, ellos van a la mierda. No, no van a la mierda. A ver, al menos te lo como, al menos te lo como. Ah, come mierda. Te apesta la oreja. Te apesta la oreja. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya me la mio el pie, wey. Que tiene ahora, ahora vengate. No, 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 no. No, 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 no. Despacitito. Ya no te ganas. Te ganas. Venga que borro, venga que borro. Venga que borro. ¿Y quién me lo va a hacer, wey? Para que vea a alguien más. En este momento usted lo ha deseado tanto de borro. Toma mucho. En este momento. A ver que salada tiene. A la madre. A la madre. Le echó salida, wey. Le echó salida, wey. Le echó salida. Bueno amigos, y para despedir esta última ronda va a ser un equipo 4 contra 4. Hay una ventaja acá, eh. Vamos a ver quién lo hace mejor. Así que el negadito que tiene con eso lo despedimos. Venga, venga amigos, no se despeguen porque viene lo mejor. 4 contra 4. Venga. Bueno amigos, ha llegado la última ronda. Esta vez es 4 versus 4. Que gana el mejor. ¿Están listos? Dos. A las dos. Y a las dos. Tres. Bueno amigos, como aquí en la tómula quedan. Desde los ciertos castigos, van a agarrar uno cada quien. A ver je forro, empiecen ustedes con su castigo. Dale. Vas. Venga, Tony. No, no lo digan todavía, no lo digan todavía. No, no lo digan. El dinero que le toque al je forro. A ver je forro, ¿quién le tocó su castigo? Todos tienen je forro. No mames, que el extremo. Xavi, dale. Dale, dale. Ajo. Chupa... Chupa... Venga, Falcone. No, no. A ver, que esta gorra. Va a merger, wey. Todos vamos a hacer un peinado bien loco. Oye, que porro. Bien, larga hija, wey. Acimadamente viene muy despeinado en la casa. A ver. Con esto ya va a estar chingando que viene siempre despeinado. De ahí va a estar peinado como una semana ese forro. Como que me está gustando este. Está bien, wey. Dale, dente quieto para el forro. Punqueto, punqueto. Es que es gel extremo, extremo. De ahí se entregan a salvo, ¿no? Oye, voy a arrepender aquí. A la vez. Esa, esa. Esa, esa. Esa, esa. Mira. Wey, mire que estás haciendo este idiota, wey. Está pasando la lluvia. Hay que aprovechar la lluvia, wey. Para borrar agua, wey. Para borrar agua, wey. Hola, wey. Ya está, wey. Vaya, mire. Vaya, mire. Vaya, mire. Vaya, mire. ¡Hala, wey! Venga, chido. Venga, venga, venga. ¿Qué sabe? Hola, amigos. Es momento de entregarle el ajo a Juan Juan. Y mira, wey. Mira, guicho, wey. Mira, vamos a ser compacientes. ¡Mentira! ¡Mentira! Mira, cuál es, wey. Masticar. 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 Bien, bien, bien. No, no, no. Pita, pita, pita. No, masica, masica, masica. Pita, 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 pita. Traga, 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 traga. ¿Cómo? Traga. Pita, pita. No, wey, mira. No, mas, es bacán, wey. Nunca aguanta el chile, wey. A la verga, hay un fuerte, wey. A la verga. Bueno, amigos, ahora vamos con el castigo de Poncho. No puede faltar la sábila, wey. Es el legendario de los canales, wey. Te va a tocar probar. Pero. Mordida grande. Todo esto. Pero, ¿cómo se come, wey? Pues, ah, lo vas a masticar. Ah, con la boca, wey. ¿Poncho y cántara? Sí, wey. No mames. Tres, dos. Dale. Dale, dale. Mastica todo. No, masticado. Eso. Eso, Poncho. Si puede. Hay que cuenta que es un pedazo de hamburguesa lo que estás comiendo, wey. Pensa en pastel. Pensa en hamburguesa. Pensa en hamburguesa. ¡Bruce! 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 Eso, Poncho. Eso, ya. ¡Bajo! Eso es buenísimo para ti. ¡Venga! ¡Bruce! El no es a ti, le voy a chupar el ojo, ya puede. ¡Bruce! 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 Pero que se vea. La lengua, la lengua. ¡Bruce! ¡Bruce! No se vio, ni se vio, ni se vio bien. ¡Bruce! 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 Así ha quedado el Chiterri de Spierre 3. Es la trilogía que al fin... ¡Bruce! ¡Bruce! Bueno, amigos, ya hemos llegado al final. ¡Todo bueno! ¡Todo bueno! Gracias a todos por estos momentos, eh. Esto divierte mucho, la verdad. ¡Todo divierte mucho! Así que así hemos llegado al final de este bonito video. Así que si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita. Para que te den la participación a tiempo, luego que estemos subiendo aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¿Por qué? Me tocó un castillo que no.. ¡Mierda! ¡Argh! ¡Scríbete! ¿Por qué están limpio de mi ropa? ¡Asqueros! ¡Suscríbete!